Música Servicios informativos de Navarra Televisión ¡Gurladesas, burladeses! ¡Viva las tiendas de Burlada! ¡Viva! Así han empezado las fiestas en Tafalla, Burlada o Murchante. Media Navarra está de celebración. Unas 50 localidades se han anudado hoy en Pañuelico Rojo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este 14 de agosto es sinónimo de fiesta en buena parte de Navarra. Aquí les vamos a mostrar algunas de ellas. Fiestas que en localidades como Tafalla y Burlada han comenzado con La Hicurriña, ondeando en el ayuntamiento, la presencia de la bandera será recurrida por la delegación del gobierno. En lo que va de verano son alrededor de una decena los recursos que se han presentado en Tafalla y se ha retirado la bandera europea para colocar La Hicurriña. Es una vez más la imposición, en este caso de H. Bildu, del fascismo nacionalista que no respeta y que mezcla todo. Esa normalidad que no pasa absolutamente nada y que desde luego podemos convivir todos en Tafalla, en todas las ideologías y con todas las banderas. Sustos y golpes en el segundo encierro del pilón de Falces. Dos jóvenes de 25 y 35 años han resultado heridos por un varetazo con el asta y un golpe. Las vacas han ido dando sustos a ambos lados. Y hoy Pamplona se ha sumado a los actos celebrados en distintas ciudades españolas en apoyo a Juana Rivas. Decenas de personas se han concentrado con el lema protejan a los hijos de Juana Rivas, víctimas de violencia de género. La mujer lleva ilocalizable desde hace más de dos semanas cuando incumplió la orden de entregar a sus hijos al padre, condenado por lesiones en el ámbito familiar. Entendemos que una persona ante una justicia que no le ha escuchado y que estaba poniendo en riesgo la vida de sus hijos, ella haya actuado como ha actuado. De ahí toda nuestra solidaridad. La renta per cápita de Navarra es la tercera más alta del país. Asciende a 29.807 euros por encima de la media nacional. Eso sí, el crecimiento de la comunidad foral fue, sin embargo, el año pasado los más bajos. El nuevo Sasuna Magna Sota presentaba sus incorporaciones para la temporada. Son Oviño, Edu y Alex Llamas. Todos llegan con muchas ganas de triunfar en la que es desde este verano su nueva casa. Repetir el año pasado será complicado, aunque para los de Iburzun no hay reto pequeño. Comenzamos nuestra ronda festiva en Tafaya. La ciudad del Cidacos ya lleva el pañuelico rojo al cuello. Cuatro integrantes de Anfas han lanzado este mediodía el cohete. Así comenzaban las fiestas de Tafaya y es que este año Anfas ha sido la encargada de prender la mecha. Los protagonistas lo han vivido con muchos nervios y emoción. Una emoción que han transmitido a todos los vecinos que se concentraban en una plaza teñida de blanco y rojo. Ya tocaba, ¿no? Ya tocaba. Y dar las gracias a todo el mundo porque los otros dos colectivos que se presentaban también tenían el valor de tirarlo. También podían hacerlo, pero se nos concedió a nosotras con que muy orgullosos. Desde el primer minuto, el ambiente de fiesta ha invadido las calles donde centenares de personas iniciaron su recorrido festivo, acompañado por la música de la charanga. Desde el ayuntamiento esperan que estas fiestas se vivan con el mismo entusiasmo hasta el final. Sí, la verdad que ha sido muy especial porque ver la alegría de estos chavales, de estas chavalas, de estos muertes que decimos aquí en Tafaya, pues es la verdad que es una gozada porque para ellos también es un reconocimiento, para ellos y para la propia asociación de la labor que hacen día a día, callada, y que realmente es una apuesta impresionante por la integración. Y entonces, para todo el proyecto de Tafaya, al final es un orgullo este cohete. Un lanzamiento de cohete muy emotivo que conmemora la labor de Anfas en sus 40 años de historia en Tafaya. Y en el momento del chupinazo, la icurriña ha ondeado en el balcón del ayuntamiento de Tafaya, lo que ha provocado las críticas de UPN. Tafaya no ha sido la única localidad. También en burlada, la fachada del consistorio ha lucido una icurriña, además de una bandera republicana y otra navarra no oficial. El presidente de los regionalistas ha anunciado que interpondrán recursos ante el Tribunal Administrativo de Navarra, por lo que califica de vulneración de la normativa vigente. Hasta el momento, en lo que va de verano, se han presentado ya 10 recursos por parte de la delegación del gobierno. Es una vez más la imposición, en este caso de H. Bildu, del fascismo nacionalista que no respeta y que mezcla todo. Y al final estamos en fiestas, Tafaya está en fiestas, lo que la gente quiere es disfrutar de las fiestas con normalidad y ellos se empeñan en politizar las fiestas. Yo, como digo, es un signo de pluralidad y es un signo de normalidad. Yo creo que lo importante es que sea esa normalidad, que no pasa absolutamente nada y que desde luego podemos convivir todos en Tafaya, en todas las ideologías y con todas las banderas. Es politizar las fiestas, es dividir a la sociedad. En definitiva, no creo que sea un buen inicio de fiestas, sobre todo para aquellos que quieren politizar las fiestas. En Burlada, la giganta Josefa, que representa a las mujeres trabajadoras del municipio por su oficio antiguo de la bandera, ha sido la encargada de lanzar el chupinazo, eso sí, con ayuda. Pistoletazo de salida a las fiestas de Burlada con un chupinazo a lo grande. ¡Burladesas, burladeses! ¡Viva las fiestas de Burlada! ¡Viva! ¡Viva! ¡Goza tuya ya! Josefa ha sido la encargada de prender la mecha de las fiestas y ha contado con la ayuda de la chistulari Amaya Domeño. Pues la verdad es que emoción. Estaba bastante tranquila y pensaba que me iba a poner más nerviosa, pero pues he sido muy consciente y mucha emoción. Qué bueno que me imagino que Josefa, si viviera, pues tendría esa misma emoción. Y bueno, pues ha coincidido además que la elección popular sea una mujer, pues la más grande de todas, la más grande del pueblo. Y yo creo que ha estado muy bonito y que es muy simbólico, muy significativo. Cinco días de fiesta cargados de actividades para todos los públicos. De momento disfrutar las fiestas, ir a comer o cenar, echar unos tragos con los amigos y disfrutar un poquito del ambiente. Eso que no parte, sobre todo la comida y el bebé, eso lo primordial. Hay un día especial para los mayores, para los jóvenes, para los antiguos y todo así. Sean unas fiestas libres, que no haya violencia y que lo pasemos todos bien. Y sin olvidar que las fiestas deben ser espacios libres de agresiones sexistas. Este año es un año un poquito especial, porque como nos despertamos en 2017 con la desagradable noticia del asesinato de nuestra vecina Blanca, que nos trajo en el recuerdo también a Yanela, bueno, pues nos hemos ido sumando a más campañas de las que habitualmente ya colaborábamos y potenciábamos en fiestas contra las agresiones. El buen tiempo ha acompañado en este primer día de fiesta. Son medio centenar de localidades las que estos días de agosto celebran sus fiestas patronales. Una de ellas es Murchante, que también ha lanzado su cohete este mediodía. ¡Murchantinas! ¡Murchantinos! ¡Viva Naharra! ¡Viva! ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva Murchante! ¡Viva! Sin duda todo eso es síntoma de fiesta. Ocho días por delante en los que la charanga, las comidas populares y la compañía de los amigos se hacen imprescindibles. Son jornadas de emoción como la que ha vivido el protagonista de este mediodía, el encargado de prender la mecha del cohete anunciador. Sabía que me emocionaba mucho, que me emociono con estas cosas y... Pero bien, aún me he contenido un poco la lágrima porque se me caía, de verdad, muy bien, muy contento. ¿Y a partir de ahora cómo se preparan estas fiestas? Pues mira, las fiestas más por el día, porque con niños pues por el día, pero la verdad es que me gustan más, ¿eh? No más, diferentes, pero casi todos los actos, pues gigantes, misas, charangas... Ambiente festivo que, como hemos comprobado, domina las calles de Murchante. Séptimas fiestas para el alcalde, que disfruta de los actos tras meses de trabajo. Cuando preparas unas fiestas lo que tratas es de dar gusto a todos los tramos de edad, ¿no? Y entonces eso, y que todo se produzca en la calle, creo que es lo esencial. Por eso es tan importante que haga buen tiempo. No me canso de repetir, ¿no? El resto lo hace el pueblo por su forma de ser. Súper bien con las amigas, el buen rollo, el pueblo. Os invitamos a todos, pero que no se pasen. Mucha gente siempre en la calle, disfrutando de todo a tope. Por delante, el paloteado, los festejos taurinos o la salida de los gigantes. Decenas de momentos que componen el programa de las fiestas patronales de Murchante. También en el Monte Agudo están ya de fiesta. El cohete lo ha lanzado su párroco, José María Lorenzo. La localidad ha comenzado sus fiestas en honor a San Roque. Los 500 vecinos se vuelcan desde hoy hasta el domingo. Y aseguran que quien les visita, repite. El ambiente en las fiestas de Monte Agudo es un ambiente muy cercano. 1.100 habitantes, más los que nos visitan. Da para tener un trato muy familiar entre la gente. Y poder disfrutar de las fiestas de una manera casi como en familia. Que se emociona uno fácilmente, ¿no? Pero también la emoción es buena. Porque tiene los sentimientos dentro, no es de cartón ni de pared. Todas estas localidades están en fiestas desde hoy. Y coinciden con otras que han adelantado sus chupinazos al fin de semana. Es el caso de Ahoiz, que el sábado prendía la mecha de su cohete. Varios representantes del grupo de danchas y de chistularis eran los elegidos por votación popular para comenzar con el periodo festivo. Además, ese mismo día el ayuntamiento reconoció a algunos vecinos que en el último año han tenido actuaciones destacadas en lo deportivo y en lo académico. Otra localidad con cohete el sábado es Falces. Sus fiestas son famosas por sus encierros del pilón. En el de hoy, muchos sustos en la rápida bajada de las vacas. Un corredor ha estado a punto de precipitarse el vacío empujado por uno de los animales. Una de las vacas ha lanzado derrotas en su veloz carrera y en la parte final del recorrido han arrollado a varios corredores. Dos personas han resultado heridas de carácter leve. Uno ha sufrido un varetazo en la espalda y otro un golpe en el brazo. Así comenzaba el primer encierro de las fiestas, un encierro marcado por la velocidad de la manada de la ganadería de Funes Adrián Domínguez. Las vacas completaron una carrera rápida provocando alguna caída entre los mozos. Un encierro limpio que este año contó con más medidas de seguridad. Hasta 12 carteles como este se colocaron en zonas de mayor peligro. Además, este año el ayuntamiento ha cerrado dos tramos por riesgo de caídas. También se ha instalado megafonía para advertir del peligro de posibles resbalones y golpes. A pesar de estas indicaciones, no todos las han respetado. Porque yo he visto también personas que se han subido a unas vallas que ponían, ¿no? Subir a las vallas, pues ya se han subido, pero bueno, eso es cosa de ellos, ¿no? Bueno, creo que no. La gente se sigue poniendo en los mismos sitios. Tiene ya la costumbre y busca las zonas para ver mejor el encierro. Un encierro limpio y han corrido las vacas muy bien y deprisa y bueno, no ha habido ningún problema. Por lo menos con lo del famoso recorrido de que se caen. Porque la gente, como sea así, pues no cumple las normas. Ahora que la mayoría de los que no cumplen las normas son forasteros. Entonces les dicen, vienen los forales, no hacen caso. Unas medidas que pretenden garantizar la seguridad de los visitantes. Tras el trágico suceso ocurrido el año pasado, en el que fallecía una pamplonesa tras caer de una altura de 12 metros. La señalización de zonas restringidas ha contado con la aceptación de muchos vecinos. Me parece muy bien porque cada vez viene más gente de fuera y los del pueblo más o menos sabemos dónde hay más peligro y los que vienen pues hay que avisarle. Pienso que es importante que la gente se conciencie y que no haya ningún accidente, como pasó el año pasado. Otros no se muestran conformes y consideran que se trata de unas medidas exageradas. No me parece bien porque, oye, la gente que viene al monte ya sabe a qué viene. Entonces, vamos, yo para mí, exagerado. Hay que ser un poco responsable y tener cuidado. Evitar situaciones de riesgo entre vecinos y visitantes. Esta es la principal motivación del ayuntamiento para mantener la esencia de esta tradición sin que haya ningún percance que pueda prevenirse. Agentes de la policía foral han detenido recientemente en Pamplona a un menor de 15 años por un presunto delito de abusos sexuales cometidos sobre una niña de 9. Los hechos se conocían con una llamada desde un centro médico solicitando presencia policial tras el resultado de una exploración a la niña. La madre presentó una denuncia en la que aportaba un parte médico y se procedió a la detención del joven que ha sido trasladado a un centro de menores. Gran apoyo a Juana Rivas con concentraciones en varias ciudades de España, entre ellas Pamplona. En una carta, Juana afirma no haber hecho nada fuera de la ley. Esta madre granadina lleva un paradero desconocido 20 días cuando incumplió la orden de entregar a sus hijos al padre. Por favor, justicia, protejan a los hijos de Juana Rivas. Con este lema se han celebrado cientos de concentraciones por todo el país. En Pamplona ha sido convocada por Andrea Lunes Lilas. Juana Rivas lleva 20 días en paradero desconocido cuando incumplió la orden judicial de entregar a sus hijos al padre, condenado por lesiones en el ámbito familiar en 2009. Entendemos que una persona, ante una justicia que no le ha escuchado y que estaba poniendo en riesgo la vida de sus hijos, ella haya actuado como ha actuado. De ahí toda nuestra solidaridad. Y lo que sí insistimos es, justicia, por favor, mañana creo que se toma otra determinación, escuchen a esas criaturas, atiéndales qué es lo que realmente quieren. En una carta, Juana asegura no estará haciendo nada fuera de la ley. La justicia debe ser coherente con el pacto que se está desarrollando en algunas cuestiones de 2015 y lo firmado en estos días en el Senado y Congreso, en la Comisión del Congreso, donde ese pacto contra las violencias machistas, una cuestión que pone muy clara, un hombre maltratador no puede tener, sin ser, diríamos, cuestionado y sin ser observado y saber si realmente va a poder hacerse el cargo de sus hijos, no puede tener la custodia compartida. Una concentración en la que ha estado presente Asun Casasol, la madre de Nagore Lafaje. Ella ha hecho entrega de cuadros de Lola Rodríguez a los artistas que participaron en el acto del 3 de julio en el homenaje a su hija y a todas las mujeres víctimas de violencia machista. Hay que seguir en esta lucha contra la lacra de la violencia de género. Yo no tuve, de verdad, que no tuve justicia ahí dentro, para nada. Sigo diciendo que esto está mal, que esto no funciona porque solo se protege a los agresores, nunca a las víctimas. Durante el acto se ha leído un poema en el que se define a la mujer como valiente, fuerte, inteligente y libre. Actualizado el mapa de Fosas de Navarra con 76 nuevas actuaciones. Han sido actuaciones realizadas por el Ejecutivo entre 2015 y 2017. Hoy, Comisiones Obreras Navarra ha reclamado nuevas leyes para evitar la apología del franquismo. El sindicato pide que a nivel estatal y foral se modifiquen las leyes para evitar la exaltación del franquismo y la humillación a las víctimas de la dictadura. Aboga el sindicato por añadir a la ley foral de memoria histórica un régimen sancionador. Pide también a la justicia mayor implicación en la búsqueda de las personas desaparecidas. La renta per cápita de Navarra asciende a 29.807 euros, lo que le sitúa por encima de la media nacional y, en tercer lugar, por detrás de Madrid y la comunidad autónoma vasca. El crecimiento de la comunidad foral fue, sin embargo, el año pasado de los más bajos. Un 2,6% por debajo de la media, que fue de un 3,4%. Ya saben que Navarra Televisión está celebrando el quinto aniversario. Cada semana nos hemos propuesto recordar algunas de las noticias más relevantes de aquel 2012. El 20 de junio de ese año, el aeropuerto de Noaind estrenaba su nueva torre de control. Así es como se lo contamos entonces. El 20 de junio de 2012 entraba en funcionamiento la nueva torre de control del aeropuerto de Noaind. Supuso la puesta en marcha de diversos sistemas de control aéreo más modernos con los que se pretendía facilitar el trabajo de los controladores. Su coste, 9 millones de euros. La construcción de la nueva torre era algo primordial dado que la antigua estaba a punto de cumplir los 40 años y los sistemas que albergaba se habían quedado antiguos. Aquel equipo ya tenía muchos años y era difícil encontrar repuestos, mantenerlo, era difícil. Entonces la fiabilidad que tienes, que es una de las características fundamentales para la aviación, era muy pequeña. Pero desde el inicio de las obras surgieron complicaciones. Uno de ellos, la altura. La nueva torre tuvo que ser elevada a 36 centímetros sobre lo previsto para permitir que desde ella se vieran las dos cabeceras de la pista. Además, las obras sufrieron un retraso a causa de la quiebra de la empresa encargada de su ejecución. El estreno de la nueva torre llegaba en medio de la polémica sobre el descenso de los pasajeros en el aeropuerto Navarro. Dos años antes, en 2010, se inauguraba la nueva terminal. Entonces preveían un volumen de pasajeros cercano al millón de personas, pero apenas se llegaba a los 250.000. Más de 80.000 han pasado por la terminal Navarra en el primer semestre de este 2017. Hoy, el aeropuerto de Noain va a estar conectado con Europa gracias a una nueva ruta a Frankfurt. Osasuna debuta en la Liga el próximo sábado a las 7 de la tarde ante el Sevilla Atlético. El equipo cerró su pretemporada con un triunfo ante el Eibar en el Estadio del Sadar. Los rojillos ganaron por 2-0 contra un equipo de primera y dejaron un buen sabor de boca entre la afición. En cinco encuentros amistosos, Osasuna ha conseguido la victoria en cuatro de ellos. Antes del inicio liguero, Diego Martínez ha programado seis sesiones de trabajo y la primera de ellos ha tenido lugar ya esta mañana en las instalaciones de Tajona. La semana pasada, la plantilla de los Osasuna Magna Sota tuvo su primer encuentro y lo hicieron con una comida para hacer grupo desde el comienzo. Y Manuela Draghi tiene tres nuevas incorporaciones para suplir los importantes huecos dejados por Gesulito y Yoshikawa. Son Viño, Edu y Alex Llamas. Las tres incorporaciones del club se integran en un equipo que ha cambiado mucho, sobre todo su denominación al incorporar a Osasuna. Todos ellos llegan con muchas ganas de triunfar en la que es, desde este verano, su nueva casa. Quiero agradecer al club la confianza de cada uno de ellos porque es un gran salto venir de segunda vez a primera, pero con trabajo y también teniendo a Siera al lado después de la temporada que ha hecho el año pasado y todo, creo que puedo aprender muchísimo de él. Sé que las cosas al principio son difíciles, pero con confianza del míster y de los jugadores que me están transmitiendo en el entrenamiento y la acogida que he tenido, creo que será todo mucho más fácil. Estoy feliz y espero hacer una buena temporada, comenzar bien, que es importante, y trabajar. Y Manolo Arregui estará de nuevo al frente del banquillo tras su renovación para tres años. Repetir los éxitos de la campaña pasada se antoja complicado, pero cosas más difíciles se le ha visto conseguir al técnico de Irurzún. Estoy contento con la plantilla y pelearemos para ser lo que siempre somos, un equipo comprometido, competitivo y que sea difícil de ganar siempre. Después de la intensa temporada pasada, los navarros han sido los últimos en comenzar con los entrenamientos de toda la primera división de fútbol sala. Olite ha concluido ya su semana medieval. El mercado antiguo, la representación de la boda del príncipe de Diana o los combates de caballeros han sido algunos de los actos más aclamados en unas fiestas con 20 años de antigüedad. Como cada año, Olite ha dado un salto en el tiempo hasta la edad media. Princesas, bufones y artesanos llenaron las calles en el último día de la semana medieval. Los vecinos de Olite recrearon el esplendor de la ciudad cuando fue corte de reyes y reinas. Ahora ya que es el último día ya es esa cosa de que ya se acaba y hay que colgar digamos la espada hasta el año que viene y nada, pero bueno, lo haremos con igual ilusión y esperando que venga. Es un sitio mágico, llevamos cuatro años viviendo en Olite, somos de fuera y cada vez que lo vivimos cada año lo pasamos genial, es trasladarse a otra época. Hay que conocer, que la gente conozca lo que son las fiestas y cómo eran los medievos y que de paso disfruten, sobre todo disfrutar. Aquí se viene a eso, sobre todo la pequeña. Uno de los momentos más esperados fue el combate de caballeros que concentró a una multitud de espectadores. El calor que tenemos aquí en Olite es un hándicap nosotros para luchar, pero como lo hacemos con ilusión y es como dice nuestro hobby, pues ahí estamos dándolo todo. Claro, algo que es de hace, pues eso, de la época medieval, te impresiona mucho cómo van ellos vestidos, con la ropa, con el peso que llevan y demás, que resulta hasta difícil que puedan luchar con la cantidad de peso que llevan encima. El lugar más concurrido fue el mercado artesanal, que ofreció una amplia gama de productos manuales y gastronómicos. Es lo mejor que hay en mercado. Un poco como todos los años, este año va un poquito más flojo, pero bueno, ayer estuvo bastante bien, la tarde se animó y hoy ya vinimos a ver porque con el tiempo que viene parece que va a hacer mucho calor. La afluencia de gente es estupenda, esperamos que hoy sea un buen día y vamos a disfrutar de la feria. La verdad es que está yendo la feria bien, estamos contentos. Una semana que concluyó con una gran afluencia de gente que pudo empaparse de la música, historia y gastronomía de esta localidad, que guarda sus ropajes de antaño hasta el año que viene. José Ignacio Agorreta vuelve a la Ciudadela con una exposición de 45 óleos de espacios y objetos cotidianos en abandono y con su obra despedimos este lunes festivo en Media Navarra. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!